Música Estamos con Pedro Floto, secretario general del PRI que daba una entrevista, escuchemos que dice Tanto programáticos como incluso ideológicos de otro calibre de modo que esperamos no solo ser una opción fresca sino una opción que a la ciudadanía le ofrezca posibilidades de elegir entre muchos, bueno estamos hablando de cinco candidatos elegir una opción que verdaderamente represente posibilidades de avance y de desarrollo familiar En las últimas encuestas al tricolor se le ha puesto como el partido por el que la gente no votaría ¿Qué opinión te merece ello? Y además que bueno, hoy está prácticamente vacío aquí el registro ante el Instituto Electoral, Pedro No pretendemos, entre otras cosas seguir cayendo en las opciones de acarreo como sucedió con el candidato que se registró en primer lugar o lo que ha sucedido en los anteriores registros aquí estás viendo a la gente que acude por su propio pie, tú lo verás y que desde luego representa un giro completo diferente a las prácticas con las que solíamos desarrollarnos cualquiera puede decir, y quizá lo diga con razón de que bueno, sí, lo que pasa es que ya no tienen los recursos lo que tú quieras pero hoy estamos trabajando de manera diferente obligados por las circunstancias u obligados también por la necesidad de ser diferentes bueno, vamos a ver cómo nos va ¿Cómo? ¿Estructura? ¿Estructura? ¿Esto quiere decir que no tienen? ¿Si la tienen? ¿Qué tanta reestructura ya se ha recuperado, Pedro? No, insisto, poniendo ejemplos de números concretos en el proceso electoral pasado el PRI fue el único partido el único, ustedes aquí en el Instituto Electoral pueden pedir el historial el único partido que acreditó representantes de generales y de casillas en todo el estado así de simple aún en el esquema de alianzas con el que se participó el año pasado el PAN no pudo acreditar el PRD no pudo acreditar Morena no pudo acreditar ya no hablemos del MAS o del Movimiento Ciudadano, etc. entonces eso te habla de las estructuras Pedro, la tirada es ganar desde luego bueno, por supuesto en un remoto paso de que no sea así ¿A qué posición esperan ustedes escalar dentro de los tres primeros lugares? el primer objetivo es mejorar la votación obtenida en 2021 que fue en el orden de los 65 mil votos, si no me equivoco bueno, esa es la primera, desde luego en orden ascendente vamos por integrar una bancada o sea, en orden ascendente de prioridades esperamos lograr integrar una bancada pues más numerosa de la que hoy tenemos en el Congreso dos diputados y por supuesto en ese mismo orden ascendente por ganar la gobernatura hoy el escenario político a pesar de lo que te digan las encuestas yo quisiera sentir el palpitar de algún candidato que sienta segura su victoria en un remoto caso de que no lleguen a ganar Pedro, ¿qué posición esperan alcanzar en los primeros lugares? eso se determinará el día de la elección a partir de que podamos tener una claridad de cuántos diputados entrarán al Congreso ¿Hablas de quién tiene la seguridad? y muchos ya cacarean su seguridad de llegar a Palacio de Gobierno yo difiero, yo creo que lo cacareaban pero los recientes sucesos de hace dos días, tres días han cambiado el escenario electoral y por lo tanto las expectativas nadie te va a decir que se siente perdido pero yo no creo que hoy alguien también pueda asegurar que la tiene ganada ¿Con la caída de Parasolos alberga mayor esperanza el PRI? no es que albergue mayores esperanzas pero sí genera, me parece, boquetes e inquietudes en otros partidos, bueno, concretamente en Morena en cuanto a números de encuestas ¿favorecen o no favorecen? no, las encuestas no favorecen pero tampoco favorecen a José Luis Pech tampoco favorecen a Anibardo Mena tampoco favorecen a Laura Fernández ¿favorecen a quién? a quien tiene la sartén por el mango ¿hay credibilidad en las encuestas o el hecho de que las paga, que las gana, que las paga? no, de mi parte no a nosotros nos han demostrado las encuestas que son en el mejor de los casos y ejecutadas con un gran profesionalismo que en este país hace mucho que no se ve que son retratos del momento en el que se toman las encuestas pero en cambio sí ha sido probado muchas veces que esas encuestas prácticamente de todas las casas encuestadoras son meramente para sacar con su gusto a quien las paga ¿cómo cambiar la percepción que se tiene del PRI? bueno, en principio haciendo lo que estamos haciendo a tenernos a nuestras fuerzas a nuestras posibilidades y tratando de que la militancia o los simpatizantes vean que hay un cambio a partir, por supuesto, por ejemplo de la postulación de gente como Laura perdón, como Leslie Hendricks o las candidatas de Otompe Blanco Débora Angulo y Michelle Medina gente joven gente que no tiene cola que le pisen y a la que difícilmente alguien pueda cuestionar en la última ocasión que tuve conocimiento no alcanzaron los 15 personas para registrarse como candidatos a diputados se lograron los 15 diputaciones se tomaron protesta en el mismo evento no, ese día tomaron 11 y 3 que el Comité Ejecutivo Nacional atrajo la facultad para postular ellos por designación no, 12 y 3 que el Comité Ejecutivo Nacional atrajo Gracias, Pedro Amigos de Canchal y Contrapuntos Noticias Pedro Flota Así es y nosotros aquí vamos a seguir viendo dirigentes para seguir entrevistándolos y viendo sus comentarios Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!